Traicionero corazón, traicionero corazón, ¿por qué quieres recordarlo? Sabes bien que ya se fue y que solo ya me dejó y que tengo que olvidarlo. Traicionero corazón, ayúdame, no lo caigas a mi mente para ti, si su amor y su cariño se llevó. Hoy que me haces recordar que me dejó, traicionero corazón, ayúdame, tú me enseñaste que yo vuelva a pensar en el amor de este hombre que tanto amé. Es su voz, es su pasión, es su mirada. ¡Los aplausos!